Hola. Hola a todos. Yo no tengo muchas ganas porque, no sé, está el día nublado y cuando no hay sol, pero hay que seguirle, ¿verdad? Sí, es muy claro. Porque nos propusimos un tiempo para terminar, obviamente, bueno, aquí el Project Manager, diferentes trabajos, la cantidad de tiempo que tenemos, ¿no? Las próximas tres semanas. Las próximas tres semanas sí tenemos que acabar con la mayoría de las cosas acá porque hay que rebojar todo y luego tenemos que quitar el piso. Estamos haciendo las cosas un poco al revés porque el plan, digamos, era distinto. Pero en el mientras que estuvimos, digamos, modificando cosas, tuvimos algunos, ¿cómo se dice, imprevistos? Y entonces tuvimos que cambiar el plan totalmente. ¿Qué no sé cuántas veces hemos cambiado este plan? Muchas veces, muchas veces. Es que siempre hay problemas, encontramos, rompemos una pared y encontramos cosas increíbles, cosas escondidas. ¿Increíbles? Sí, no encontramos dinero, pero sí encontramos cosas raras que, digamos, van contra las leyes de la ingeniería, pues en bien, ¿no? O sea, maravilla de la ingeniería de otros tiempos y entonces tenemos que cambiar el plan. Entonces, como que queremos poner en este piso ahora, hacer un piso radiante, no sé si se hacía en español, o sea, que una calefacción que está abajo del piso, así como las hacían los romanos, o sea, en la antigüedad. Entonces, tenemos que quitar el piso, porque básicamente no hay, ¿cómo se llama esto? Lo del mosaico, no hay suficiente... ¿Nación? ¿Cimientos? Cimientos, sí. Sí, hay cimientos, pero están hechos de una manera que no es suficiente para lo que tenemos que hacer nosotros. Necesitamos mucho más espesor y también encontramos, nosotros pensamos al principio de utilizar la vieja calefacción de la casa, pero no se puede, entonces tuvimos que romper todo y poner unos fan coils, que son estos, miren, ahí arriba. Bueno, no está un fan coil, está solo la instalación para ponerlo, pero básicamente es como un splitter, como un clima que calienta y que, ¿cómo se llama? Y que refresca, en italiano, que refresca durante un clima, pues. Originalmente el piso del aquí lo íbamos a salvar porque... Que enfría. Que enfría, exacto. Ah, sí, sí, exacto. Que enfría. Ya no podemos hablar... Qué vergüenza. Espero. Bueno, yo no soy español ni mexicano, así que me lo puedo permitir, pero... No tienes excusa. Entonces, originalmente el piso de estas dos habitaciones iba a ser el que ya había quedado, el que ya tenía, porque nos gustaban los mosaicos y todo, estaba muy bonito. Pero, como cambiaron el techo, quitaron todo el techo viejo que estaba para poner este nuevo que a nosotros nos gusta mucho y que está en el nuevo proyecto, que básicamente es este... En madera, y tiene unas ventanas, así como grandes en todo el techo. Y luego tiene este como desván, donde están... Así, espérame. Sí, 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 se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve el tezván ahí. Oye, chao. Ahí arriba. Y entonces, aquí no se ve el piso porque lo tapamos con unas tablas de madera, pero a lo mejor allá, mire, ponte allá y lo limpias. Así se ve. Allá está la parte del piso que descubrimos. Sí, perdóname el desorden. Y aquí un mosaico nada más para que se vea. Es que... Así con la mano. Sí. Qué bonito. Y nuestra idea original que será... Era recuperar este mosaico. Pero la verdad que no se pudo. Porque cuando hicieron el techo, hubo daños al... No, no es por el techo. No es por el techo. No es por el techo. Cuando hicieron el techo, lo hicieron todo bien. Lo que pasó, es que para poner el fan coil, tuvimos que romper. Y a ese punto, no valía ya la pena intentar recuperar esto. Y también cuando hicieron esa pared, tuvieron que romper. O sea, en varios lados tuvimos que romper. Y el mosaico al final nos dimos cuenta que no era de gran valor. Entonces, básicamente... O sea, estéticamente está muy bonito. Todo nuevo. Pero no... O sea, no tiene un valor de antigüedad. Bueno, de todos modos nos dolió tener que deshacer... Tener que cambiar el mosaico. Y... Bueno, esa fue una de las cosas. Otro de los cambios del tránsito. No son muchos. El punto es que ahorita ya estamos a mitad de... No, ni siquiera. Mañana es 4 de agosto. Y... Ay, ¿qué? Que aquí abajo pueden ver cómo... Cómo es la cosa. No, no está de ver. Aquí. Aquí, miren. Es que no sé si lo pueden ver. Ahí. Sí. Cómo está. Es otra parte. Y hay que hacer una sorpresa. Nada. Pues aquí está así profundo. Tenemos que hacer aún más profundo el... Cuántos eran? Cuarenta centímetros? Sí. Sí. Tenemos que quitar todo el piso y bajar unos cuarenta, cincuenta centímetros. Para poder... Básicamente hay solo tierra. Es solo la primera parte... Bajo de los... Aquí está en cemento también. Y tierra. Y luego ya... Sí, cemento y piedra. Y luego ya está la tierra. Y por ahí. Claro. Aquí va a ser todo. Emanuel quiere poner una calefacción también en el suelo. Entonces... Queremos recuperar estos. Estas tuberías. Que eran de la calefacción vieja. Bueno. Aquí los dejamos. Y... Síguenos... Siguiendonos. No sé cómo le... Síguenos siguiendonos. Síguenos siguiendonos. Pues así es. Síguenos siguiendonos. Tenemos ya desde hace muchos años que lo habíamos dejado. Un canal que se llama Pants Life Abroad. ¿Qué es esto? Que es este pues. Pero... Porque este es un Shorts de YouTube. No, un Shorts es pequeñito no se puede. Pues es... Un video de YouTube. Entonces... En ese canal lo habíamos empezado con... Otros videos. Que estaba embarazada. Y... Bueno, es otra cosa. Luego vamos a hacer un video para explicar por qué nos ocuparon. Ya no lo seguimos haciendo. Pero ahorita. Que tenemos este proyecto. Que es el último proyecto. Digamos, desde los últimos años. Este... Pues nos dio ganas de volverlo a empezar. Y... Para poder compartir también con... Con mi familia. Con la gente que está en México. Con mis amigos. Que... Pues ya tiene mucho tiempo que no... Por... Obviamente por la distancia. Y por lo que queramos. No hemos tenido la oportunidad de estar... Eh... Yendo a México. O de tener contacto. Y... Nada. O sea... A mí me parece que... Que hacer estos videos... Me... Me hace sentir más cerquita de todos. Y este... Y también de practicar el español. Que casi no lo hablamos ya. Muy seguido. Como quisiéramos. Lo hablamos en casa. Obviamente. Entre nosotros. Para que las niñas lo... Entonces por eso... Me confundo. Pero porque en México... Cuando... O sea... Yo no tenía... Este tipo de terminología. Eh... No lo usaba pues. Y... Nada. Espero que mis abuelos estén... Orgullosos de mí. Mi abuelo Julio y mi abuelo Beto. En paz descansen. Que... Que se dedicaban a esto. ¿No? Y esto a mí me da gusto. Bueno. Saludamos. Adiós. Nos despedimos de todo. Sí. Chao. Bye bye.